Hola, mi nombre es Juan Camilo Palacio y soy piloto de la categoría turismo de calle en la Copa Circuito Ciudad de Medellín. Es una categoría donde los carros en su gran mayoría son vehículos de calle, no son vehículos de carreras, son vehículos comerciales normalmente y los modificamos precisamente para la categoría. Tenemos en los vehículos de turismo de calle modificaciones como el filtro de aire que es un filtro en carbón kevlar y un filtro de alto flujo que esto hace que el carro tenga mejor admisión. Tenemos un escape en acero inoxidable que permite que los gases salgan con mayor velocidad. Tenemos también en la parte ya interna, tenemos árboles de levas, adicionalmente también tenemos una suspensión que es graduable. La podemos colocar en posiciones diferentes dependiendo del circuito en el que vayamos a correr. Este motor es un motor 2.000 centímetros cúbicos japonés de 220 caballos, fue importado para carreras. En este vehículo contamos con unas llantas de alto agarre, que son unas llantas que tienen un tríguer de 100 y unos rines livianos, precisamente para el tema de minimizar peso en el vehículo. Adicionalmente, todos los complementos que tiene el vehículo hacen de que el carro se sostenga mejor en la pista, tenga mejor performance. En esta categoría podemos alcanzar velocidades hasta los 170 kilómetros al final y una velocidad promedio más o menos de 100 kilómetros por hora.